Bienvenidos amigos a otro video mas de GTA 5 carreras que espero que les guste mucho Esta vez traigo este Ferrari que me pidieron mucho Pero antes de comenzar este video hay que ponerle pausa Vayan a suscribirse si son nuevos en este canal Y si ya están suscritos o se acaban de suscribir en este momento Dejen un comentario de que les parece el video Obviamente cuando ya hayamos acabado el video O cualquier cosa que quieran poner en los comentarios Porque a veces no saben y me dicen No se que poner pero ya puso un comentario Entonces esta raro eso También dejen un gran like, compartan todas sus redes sociales Y pues bueno vamos a esperar con esto Vamos a ver si podemos llegar a mas de 3000 likes en este video Vean este Ferrari, vean este color Yo se que la mayoría son en rojo Pero no importa hay que hacer unas carreras con este azul Y después ya corremos con un Ferrari rojo Uy se va a rayar, se va a rayar Ay, 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 ay Acá están afuera todos, ya me están esperando Vean esto Oigan si hay mucha gente Ok, ok, vamos a ver que tal se pone esto Dale, dale carnal Digo señorita, dale Vámonos, vámonos Vean los rines, me encanta, me encanta Se viene, se viene Vámonos No, no, no ¿Cómo le va a ganar un Ferrari? Vamos, vamos Písale, písale No puede ser, no puede ser No puede ser No, no lo creo No lo creo No es posible ¿Cómo es que me ganó ese carro? Y todavía me choca No carnal No puede ser Vamos a modificarlo Vamos a arreglarlo Pero obviamente por esta parte Por aquí, por aquí Para no estorbar Claramente No carnal Un Ferrari Perdió ante un carrito de esos Yo he visto videos Obviamente donde carros Este Muy modificados Obviamente Pierden ante Ferraris Lamborghini Porsche Y cosas así Pero Vaya, no sabía que existía aquí en GTA V Pero Esperen Dejen modificarlo completamente Vean cómo se puso mi juego Al modificar este auto Y ponerle Un color Ni siquiera estoy yo Vean esto Está súper extraño Pero vamos a hacer la carrera A ver qué tal sale What? ¿Qué está pasando? Creo que tendré que reiniciar el juego Pero primero Tenemos que ganarle ese carrito Viene, viene, viene Vean A lo que siempre me expongo A lo que siempre estoy viviendo Sí, amigos Así siempre se hace Bueno, en la mayoría de los casos Se hace el juego Sí Estamos de vuelta, amigos Ahora sí A ver, a ver ¿Qué traes Lámara? ¿Qué traes contra mí? Y bueno, amigos Estoy muy feliz Porque se vienen cambios muy buenos A este canal O a mi secundario canal O canal secundario Secundario canal Como ustedes le quieran decir Se vienen videos muy buenos Tal vez en este también Se viene un poquito Cambio de contenido No tanto Pero sí algo Ahora sí Vamos a ver Hacer esta carrera Vamos por aquí Miren ese Dodge Ahí Dodge Challenger Uy Yo quiero uno Si alguien me lo quiere regalar Pero vean este Ferrari Ya lo cambié de rojo Y en el primer click Que ustedes vieron Vieron que se crashó Toda la carrera No se vea No se ve absolutamente nada Y les grabé ese pedacito Para que vieran Cómo sufro Yo cada vez que trato De grabar un video Eso es lo que nos pasa En los que usamos mods Así es No es solo llegar Meter el juego Y empezar a grabar No, no Es mover archivos Modificar archivos Sacar Descargar Eliminar Mover Poner Volver a cargar Y si no cargó el mod Volverlo a poner Así es esto amigos Pero si les gusta No va a pasar nada Se van a divertir En el proceso Y aparte van a aprender Ahora Vamos a una carrera Vamos a esta verde Vamos a esta verde Pero ya me desvíe Entonces creo que me voy a regresar Eso nunca lo hagan en autopista Bueno de reversa De reversa Pero como tenemos un Ferrari Ellos saben Ellos saben que Que necesitamos Uy 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 Ese es como el Porsche Nuevo que va a salir Ese miren Ese es el Ese es como el concepto Del nuevo Porsche Que si no han ido A ver A goglear por ahí Goglenlo Y van a ver Que esta super cool Esto es super padre Vámonos Ahora si Ahora si Ahora si Por aquí Por aquí Amigos estoy muy feliz También Porque ya somos Más de 400 mil Suscriptores Eso es super increíble De verdad Les agradezco Todo el apoyo Todo el cariño Todo el amor Que le están dando A este canal Estamos creciendo Bastante rápido Y yo que en agosto Ya vamos a ser Casi 500 mil personas Y de verdad Les agradezco Todo esto La familia Como les digo Esta creciendo bastante Y me habían dicho Oye Edgar Porque ya somos Que es eso Caravana de carros O que Me estaban diciendo Ustedes Que les pusiera Un nombre Pero no se Como que Les gustaría Que yo les dijera Un nombre En general Para todos Creo que Creo que Vienen resguardando Esta persona No O que están haciendo Y si amigos Un nombre En general Para todos Me lo pueden dejar Aquí en los comentarios De cual les gustaría Como les gustaría Que yo les dijera Cuando inicie el video Si tengo una duda Y así ustedes Me pueden responder O les gusta El término Amigos Familia Yo ya estoy acostumbrado A eso Pero si encuentran Un nombre chido Acá padre Podemos cambiarlo Ya saben Siempre Nosotros Nos adaptamos A los cambios Los cambios Siempre son buenos Ya saben ustedes Por aquí Miren Por aquí En la carrera Uy Ya activé una alarma No manches No yo no fui Yo no fui Amigos Compartan mucho este video Denle un gran like Dejen un comentario De que les pareció Con el nombre Que les decía A ustedes Que les gustaría Que yo les dijera Y si Compártanlo 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 Mucho Para que llegue Mucha más gente A este canal Que me están retando A mi o que Ahí va Miren Ahí va Ustedes A quien la apuestan También ponen Pausa Y dejen un comentario Aquí abajito A quien la apuestan Yo digo Que va a ganar Que grosero Este canal A ver Perfecto Vamos a ver Quien Que No Aquí no Aquí no 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 voy a ver nada No 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 What Ah Me metí a la vista De la carrera No 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 Oh Vean Oh Puedo intercambiar Entre las vistas Para ver la carrera Wow Yo no sabía eso Super cool Super bien Ahora si Vamos aquí A subirnos Vamos a prepararnos A ver Quien quiere jugar Una carrerita Ok Han aceptado Mi reto Creo que ese es azul Vamos a ver Si la acepta ¿Por cuánto dinero? 350 dólares Ok Nos ponemos en posición Con este Ferrari Ojalá no se me crashe Por favor Dale Dale Amigos Se vienen videos muy buenos Todos los días Creo Estaré subiendo un video Todos los días Bastante entretenido Bastante padre Pero Creo que me voy a venir Cambiando de casa Por eso les digo Que se viene contenido Bastante bueno Porque esa casa Está bastante padre Y se vienen Cosas muy chidas Muy chidas Entonces voy a aprovechar Para hacerles muchos videos Porque voy a tardar Como unas Dos Tres Cuatro días Una semana En acomodar Todas mis cosas Que vayan a instalarme El internet El aire Y todo eso Entonces la mudanza Lleve las cosas a la casa Si va a ser Todo un relajo Pero Les dejaré videos programados Así que Si no les contesto En los comentarios O no les doy un corazón Ya saben por qué Pero igual Yo les avisaré Un día antes Vámonos No, 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 no Vean como quemo llanta Yo desde el principio Penalizado Obviamente Si salió antes que yo Ustedes pudieron ver eso Quieta carnal No Gané, 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 gané Gané, gané No manches Brother Ya me chocaste Todo el carro Chale Vale Reversa, reversa, reversa Vean hasta de reversa Le gano No manches Vamos por aquí Vean esto, vean esto Está perfecto 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 Unas donitas No, no Esto era parte del plan Ya saben ustedes No es cierto No era parte del plan Se armó otra carrera Oh, vean cuántos carros Han llegado aquí Esto sí se pone bueno A ver ¿Quiénes corrieron? Van con todo Y sí amigos No les quería decir Pero como estamos aquí Reunidos El día de hoy Como dicen Cuando vamos a misa Este Aquí todos reunidos Viendo este video Felices y contentos ¿Qué le pasa a la idea? Sí amigos En esa casa voy a tener Este espacio suficiente Obviamente creo que Puedo sacar el carro Y creo que con eso Ya voy a tener espacio De una cochea pequeñita Pero Para subir retos Por ejemplo En navidad Cuando se vienen Los cuetitos Retos que estén de moda Cosas así No sé Va a estar súper genial Este contenido Para que no se vayan Suscríbanse Compártanlo Si vienen cosas Bastante divertidas Bastante padres Miren ya no retaron Otra carrera Que se van a sorprender Cuando las vean Van a tener Muy buena edición Buena música Va a estar súper cool Va a estar súper padre Y como ya vamos a hacer Casi medio millón Eso va a estar súper genial Imagínense llegar A un millón de suscriptores Eso va a estar súper chido Obviamente también Seguiré subiendo videojuegos Pero con retos también Eso va a estar súper genial Se viene Se viene Vámonos No, 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 no No, no creo que me gane No creo que me gane Porque esas 4x4 El mío es más deportivo Vean eso Sin ver Sin ver Sin ver Vámonos No manches No manches Se volteó Vean eso 10 segundos Con 80 Oh wow Vean Él no anda con juegos No, no le pasó nada A la camioneta Porque tiene una jaula Antihuelcos Tiene barras protectoras Tiene bastantes cosas Que son especiales Para ese tipo de camionetas Que yo también quiero una Yo quiero Me gustan mucho los carros Entonces poco a poco iré Viendo si puedo comprar carros O si me prestan uno Para probarlo Cosas así Y irlos arreglando muy padres Pero poco a poco Ya saben Se viene otra carrera Y así que también Dejenme en los comentarios Que carro les gustaría Para el siguiente video Porque eso es muy importante Ya que en el primer video Fue un Auri Un Auri Oh no manches Lo atropellaron A dos Fue una Audi RS7 Eh Modelo 2018 2017 Si no me equivoco El segundo video Fue con un Bugatti Y el tercer video Que es este Que ha sido muy apoyada La serie Que de verdad Les agradezco Es un Ferrari Vámonos Vámonos Una Rebel Oxidada Ok Rebel Oxidada No me digas Que es la que tiene Ese motor ahí Ya me dio miedo Creo que No Va a ser como una De esas de Offroad 4x4 Creo que si Creo que si Vean esto Vean Esta super bonito Super increíble Este Ferrari Son una belleza De vehículos Para mi es algo No se Hermoso Los rines El diseño Los interiores Vean esto Esto es super bonito Super bien Imagínense Llegar acá Eh ¿Quieres ride amiga? Oh Oh si Dame ride Si ya saben ustedes Pero Para traer uno de estos En la ciudad de México Se descompone Cruzando el primer El primer bache El carro ya se quedó Estancado No lo se No cruza El El tope Porque aquí los topes Los hacen como de un metro De altura Así es Tienes que pasarlos De lado Cruzado Se viene Se viene Oh 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 Esa tiene arranque Más rápido Tiene arranque Más rápido Vamos vamos Pero no No nos deja atrás No nos deja atrás Ok Le vamos ganando Le vamos ganando Uh Está bien puesta Esa cosa Y bueno amigos Hasta aquí El video Del día de hoy Que espero que les haya gustado Mucho Si fue así No olviden compartirlos Dale like Suscribirse O no En ese canal Seguirme En todas mis redes sociales Si son nuevos Y Si amigos Los videos En estas semanas Van a ser un poquito Cortitos Porque les digo No tengo tiempo Por el tema De la mudanza De la mudanza Cosas así Entonces Los atreve a hacer Lo máximo De 15 a 20 minutos Que espero que les guste mucho Y nos vemos No esperen Esperen Hay que ver quien gana Cuanto que gana el carrito gris Cuanto que gana el carrito gris No vean Va sacando hasta polvo No manches Lo dejó en vergüenza O esperen Antes de irnos Quiero correr contra uno de esos Quiero correr contra uno de esos Para probar el poder Oh me han retado Me han retado Pero no 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 quiero No quiero No no quiero Otra vez No Contra ti No Oigan Como que están celosos De De que les esté ganando Me acaba de retar otra Re veloxidada Vean eso Bueno Hay que jugarlo Y antes de irme Eh Quiero correr contra uno de esos Que trae los motores grandes Y no alcanzas ni modo Pero bueno Antes de irnos Antes de irnos Caranel Quítate porque si no Te voy a llevar A ver Si viene Dale Dale Uh Vámonos Vámonos Ricky Oh no manches No manches Que fake fue eso Que fake Salió todo mal Ahora si Espérenme Espérenme No se vayan No se vayan Tenemos que ir a encontrar uno Con un motor grande Y si nos acepta el reto Hacer la carrera antes de irnos Yo sé que ya había acabado el video Pero esto se puso interesante Entonces No no importa Unos minutos más Que me esperen Que me esperen ahí Con el sillón en la escalera Cargándolo No no es cierto A ver Eh A ver Esperemos que haya uno aparte Porque No 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 me reten Otra vez Acá están Acá están Acá están Acá están Acá están Acá están Sí 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 Aquí Yo quiero contra este Yo quiero contra este Me acaban de retar Carnal ¿Quieres correr contra mí? No No quiere correr contra mí ¿Por qué? ¿No me amas? No ¿Otra vez? ¿Otra vez usted señor? No manches Les digo Como que tienen un problema A ver Oh Es este carrito Bueno Ya un poquito más Tuner Más modificado Ahora sí se viene Y rojo Eh rojo Me vas un poquito más Para atrás Vale ventaja Dale 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 Último Última carrera Última carrera Vámonos Uh 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 Ah por cierto Vi un comentario Que me dijera Que me dijo Que no gritara Que no hiciera el Uh Porque se escucha Muy fuerte No ¿Otra vez tú? ¿Otra vez? ¿Otra vez carnal? Ahora sí amigos Nos vemos No olviden compartirlo En todas sus redes sociales Hasta la próxima Chao Chau 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 ¡Suscríbete!